¿Qué tal, gente? ¿Cómo estáis? Bien, veré todo el mundo de nuevo a Ensrouded. Acabo de subir al principal un primer vídeo, primer contacto. Mejor mirad aquel primero, si no lo habéis visto aún. Continuamos, vamos a seguir avanzando. Mi plan es subir aquí todo lo que juegue. No sé si jugaré 10 horas, 20, 50... No lo sé. Lo subiré todo aquí. Habitualmente, ya sabéis, día sí, día no. Así que, bueno, eso. Un buen like por Ensrouded. Y dentro vídeo. Vamos a ver qué más. ¿Hacemos algo más o empiezo a poner...? Bueno, a ver, en verdad podría poner las... La... Cualquier cosa en el suelo porque... Luego podemos poner en el suelo igualmente. O sea que... Vale, a ver, tenemos todavía un poco de piedra. ¿Tenemos algo nuevo para craftear? Debo hacer la antorcha, quizá, ¿no? Y la hecha para talar también debería hacerla. Me falta cuerda. ¿Vo a hacer cuerda? ¡Garrote! Daño 11. Un escudo, el arco, la varita y la vara. Arma a distancia. Deberíamos probar la magia, de todos modos, ¿eh? Una vara mágica sencilla fabricada con huesos calcificados. Potencia 7. Y esto 11. Pero parece mejor la otra. Usa más materiales. Hielo. Ya está nada. Haré las dos y las pruebo, creo. Tengo harapos, me falta cuerda. No puedo hacer cuerda, ¿qué me falta? Fibra de planta. Vale. No sé si talando estos árboles me debe de dar. Espérate, es que no quiero gastar el hacha esta. Esto no me ha dado fibras. Esto da fibra, vale. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Piedra de sílex. Ojo. Esto debe de dar algún tipo de arma mejor o algo. ¿Tienes alguna...? No me da... No me da... No me da. Qué raro. Voy a hacer un hacha de sílex. Un pico de sílex. Yo veo... Iba a decir, veo, hay más sílex, ¿eh? Tío, la estamina es tremendo problema, la estamina. ¿Qué me da más resistencia? Hostia, esto, qué guapo. Hostias, esto. Escúchame, esto hay que hacerlo, ¿eh? Resistencia. Pillaré esto. Un poco más de resistencia. No se notarán mucho, pero ¿qué coño mete ese ruido, tío? ¿Qué hace este ruido, gente? Estaba la cabra metida en el terreno. Dios. Creación, cuerda. Vale, haremos ahora el hacha para talar. ¿Qué nos pondremos? Nos pondremos... La carne aquí, ¿no? Hay que hacer un cofre ya, ¿eh? Hay que probar la varita, cierto. Vamos a probar la varita primero. ¿Dónde está la otra...? Esto. Lanzar hechizo. Sin munición. ¡Ah! Esto tiene como un hechizo básico. Se gasta súper rápido. Tiene hechizo de hielo. Para proyectiles mágicos de hielo, sí. Esto hace falta de hechizos como tal. Almacenamiento. El cofre debería hacerlo. Vamos a hacer un cofre. Hoguera. Hostia, qué guapa la chimenea esta. Broncos de madera. Tabureta de madera. Todos con... Al craftear cosas me da otros... Mmm... Ok. ¿Dónde lo ponemos, tío? Por aquí, por lo pronto. Cocinar. Recoger. Podría recogerlo y moverlo. No pierdo... ¿Me da el material? No, me lo da todo del tirón. Vale. Vamos a cocinarnos algo. Cocinar. Vamos a cocinar... Tengo muchas setas. Podría hacer alquitrán un poco más. Que me iba bien para algo. No recuerdo para qué. Pero creo que no voy a esperar. Más una inteligencia, 10 minutos. Y esto da dos de inteligencia, 20 minutos. El arco no lo puedo hacer ya también. Me voy a hacer el arco. En el 4. No, esto aquí no lo quiero. Esto lo quiero... Posiblemente... El arco no se lo llevaron en el 4 siempre, la verdad. ¡No! ¿Qué haces? Darle al número... Tira. La piedra. Ah, era de pedernal. ¿Cómo cancelo? Vale. Ahora puedo hacer flechas de madera. Eso sí, eh. Con ramitas. Vale. Hito ramitas. No creo poder convertir en ramitas troncos y eso. No creo. Ramitas. O igual sí. Hostia. La velocidad. A ver, crear. Emacenamiento. ¿Se ha podido hacer uno? A ver, igual cabe mucha cosa, eh. No mucho. Vamos a hacer otro. Pero no puedo, ¿no? ¿Qué me falta? Falta dos ramitas y más cuerda. Vale. Hostia, se abre... Por el lado. Un poco más de ramitas. Y si te abro este árbol, ¿qué me da? ¿Me dará ramitas? No tiene pinta. Hostia, eso tiene pinta potente. A ver. Viene algo por allí. No sé si lo habéis visto. Vale, no viene, no viene. No se ha visto, pero no viene. ¿Se me ha puesto aquí? No. Habrá que tener siempre algún hueco disponible para guardar... Para poner estas cosas, eh. Ok. Y aquí guardaremos las varitas estas. Y... ¿Hay algún... Dime que hay algún botón. Dímelo, por favor. Me voy a dar pie de artículos. Shift más R. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. No hace mucho daño realmente. Cabeza. Cabeza hace más daño. Vale. Y las flechas no se recuperan, eh. Cocinar a cocinar cosas. Setas cocinaré, que al final siempre es mejor cocinado que no cocinado. Imagino que habrá algún tipo de parrilla mejor que pueda poner a cocinar varios de golpe. Viaje por el velo. Encuentra el sorbiente dormido. Hay que hacer eso porque lo tengo ahí pendiente. Pero ya os digo que esto me gusta porque te pierdes haciendo cosas. Puedo poner el arco... Por aquí, ¿no? La Q. ¿Y cómo cancelo? Hostia, sí, señor. El agua me la llevo y tal. Estamos bien de... ¿Cómo puedo...? ¿Dónde puedo ver mi...? Ah, no, claro. Es que beber... Claro, me da como el efecto descansado y menos frío también. Y me suma estamina. Vale. Y esto me da más vida. Ya ves. ¿Y si como otro? No, pues ya tengo el tipo S. Debería comerme con la seta. Me da el extra de inteligencia. Claro. Vale, pues vamos a... Espera, ropa no puedo hacerme nada, ¿verdad? Harapos. Necesito cuerda y tela rasgada. Vale, sí que puedo. Vamos a hacernos cuerda. Y tela rasgada tenía por aquí. Me dará algo de armadura, supongo. O sea, me lo voy a hacer y voy a encontrar algo mejor. 100%. Pero bueno, es parte de lo que suele pasar. 17% de necesidad física y mágica. Pues adelante. Y esto nos lo ponemos aquí. Madre mía. Ahora sí que luces bien. Me acabo de dar cuenta que parece que mida 1,40. ¿Verdad? Sin los harapos no lo parecía, pero ahora parece que mida 1,40. Lo cual está bien, no hay nada. No hay ningún problema. Pero... A ver qué hay por aquí. Debería hacer la misión, repito, pero es que... Estos juegos que te dejan el mundo de apertura te dejan distraerte son los mejores. Fortaleza larga. Large. Hostia, que no... El ataque se lo carga y no lo suelta. Es un escudo. Y no puede tirar 2. Ojo, ojo, ¿qué es esto? Echa madre 18 y una penda. ¿Esto qué hace? Ni idea. Vale. Agua. ¿Por qué no? Supongo. Vale. Es donde veníamos antes, en verdad. Que más cofres habrá. Hay movidas, seguro. Mira. Más flechas. Que estos son cofres... Bueno. Sencillos. No es que haya aquí mucha cosa. ¿Esto qué es? ¿Otra verdura? Sí. Carne magra, cruda. Ojo. Loco, ese. El gallo ese es súper de noche, cabrón. Tiene el horario torcido el gallo ese. Vale. ¿Te has tuneado? No sé quién plía que esté tuneado, la verdad. ¿No puedo hacerle un... Ataque cargado o algo? No sé. Vale. No hay nada más. Ojo. Ojo. Leer. Los arrendajos ya no vuelan tan despreocupadamente por el aire. Algo está cambiando. Otros de metal. Ojo. Ganzúa. Esto no sé qué es. ¿Esto qué hace? Ah, esto quita mucha envuelta de esta. Ah, tengo que usar una ganzúa. ¿La puedo craftear en caliente y la ganzúa? Posiblemente no, ¿no? Si, necesito dos trozos de metal. Vale. Claro, a lo mejor puedo pillar... Mira, metal. Hostia, hay que romperlo todo, me estás diciendo. Una venda había aquí dentro. Hostia, ¿tú hay que romperlo todo? Ah, he roto la planta que daba luz. A ver, crafteamos ganzúa. A ver qué habrá. Espero que haya algo bueno aquí dentro. Protección... Poción de salud. Más 200 de salud. ¿O qué? Vale, este día vamos a hacer lo de la misión. ¿Qué os parece? Me encanta que hay animales random muertos de vez en cuando por ahí. Es en plan... Po, vale. Vale, vamos a hacernos... Planeador que me pide. Madera del velo. Ah, de eso no tengo. Guardamos. Guardamos. Guardamos y perfecto. Vamos para la misión, pues. Estará allí arriba. Claro, madera del velo. Entiendo que será... Madera que sale en el velo. Enciendo aquí las luces. Esto que son posibles caminos. Donde hay cosas. Aquí hay un pueblo. ¿Y qué tenemos? ¡Ojo! ¿Puedo dormir? ¡Lore! ¿Queréis leer? ¡Led! Porque me da... Me da un poco de cosa que le dé esas patadas descalce con la punta del pie, con los dedos. A... A las cajas de metal, ¿eh? Puente de braggling. ¡Uy, uy, uy! No, 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 no. Vale, había un camino, había un camino. He perdido mucha vida, ¿no? Con la caída. No te salvas del camino si no quieres entrar a las criaturas del velo. Siete segundos. Una venda te cura. Te cura bastante una venda, ¿eh? De hecho, me va a curar del todo. Tiene pinta. No del todo. A eso es donde hemos venido ahora, ¿no? Ahí es donde me he caído. ¿Ahí qué hay? Otro cofre. Antorcha. Vale, muerte segura. ¿Veo un nuevo level? Porque creo que no, ¿eh? No cuesta, ¿eh? Supongo que matando subiremos de level bien. Pues no sé si bajar al velo. Es que tengo que pillar madera del velo. ¿Qué debe dar madera del velo? Esto no creo, ¿no? Esto no da una mierda. ¿Tú das algo? ¿Eh? Líquido del velo. Da esto. No, no, no. Vale. Bueno, estaría a probar el parry y hacerlo bien. Bueno, bloqueo el 100% de vida con el bloqueando normal. A ver, lo primero. Sí. ¿Se puede hacer un parry o no se puede hacer un parry? Sí, se puede hacer un parry. Pero no puedo hacer un... ¡Eh, veo un anillo! Equípalo para usarlo. Más 8 de vigor, más 10 de salud. ¿Ha subido mucho eso? Esta cápsula de reloj de arena restablece el tiempo en el velo restante. Se consume al usarla y no se puede acumular en el inventario. Ah, vale. O sea, me vuelve a restablecer todo el tiempo que me queda. Ok. Pero esto debería romperlo. Mira, una venda. Ah, no, cuerda. Ámbar. Tío, es que da luz todo. Da luz todo, ¿eh? Es que literalmente lo puede romper todo. Trozos de metal. Si pillo más metal... Habrá que hacer otra ganzúa. De hecho, esto te hará metal, ¿no? Probablemente. Esto pico igual, mejor. Dos de metal. Nice. Hacer un par de ganzúas. A tenerlas. Restablecemos esto. Vamos a probarlo. Más tarda un rato, por lo que tienes tiempo... Esto es un cofre. Creo que no. Vamos a salir de aquí. Bueno, no he pillado madera del velo todavía. No sé dónde está la madera del velo. De un árbol del velo, quizá. En verdad no creo, ¿eh? Voy a probar. El parry es como... Tienes que hacer el parry... Hostia. Cuando está haciendo el ataque. No justo cuando lo hace, sino... Cuando lo está haciendo. Madera del velo. Madera del velo. Caña espiritual en alquimista. Otro escudo. Debe de poderse hacer... Loco un... Ataque especial. Cuando le haces el parry. Pero un poco más de madera de esta, pero me hacía falta bastante. Y al lado, por cierto... What? ¿Qué? Creo que iré para allí donde está el objetivo, ¿vale? Tenemos ya un poco de madera del velo. ¿Esto me da algo concreto? Ojo, recoger, recoger, recoger. Ah, esto da lío del velo a tope. Líquido del velo. Debo decir que suena a algo que no quiero tocar. En verdad. Pero bueno. Una mina. Hostia, la movida es... Que esto sigue en el velo. Yo pensaba que salíamos. Oh, nice. Pero sí es por aquí, creo. Ah, ¿esto es para subir? Oh. Vale. Qué guapo, tío. Luce muy bien el mundo. ¿Qué coño? Tengo una estamina bajísima. Más lore y no hay cofre. Me siento... ¡No! Estamos realizando unos progresos espectaculares. El puente está casi terminado. Sí, pero no ha terminado, cabrón. Claro, la cosa esta entonces debe estar abajo. ¿Qué coño lleva esto? ¿Una ballesta de la hostia? No. Metal. Puente de Bryren. Está... Allí el notas. Que tengo que hacer la misión. Estos son cepos, ¿no? No. 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 Ya ves. Vale. Amigo. Con el gancho, ¿no? Podría pasar por el puente. Igual me renta volver, ¿eh? No puedo saltar. Puedo para hacerme el gancho, digo. ¿Y esto? Me parece importante por algo, ¿eh? Vale. Vale, más metal. Aquí abajo debe haber cosas. En plan cofres o algo. Estoy bastante ágil, ¿eh? Debo decir. Pues voy a volver y haremos el gancho. Creo que ya puedo. El gancho y la delta esa. No puedes avanzar sin un gancho, mica. Easy. ¿Puedo craftear esto? Ocho de madera del velo. Y luego metal. He entendido que pierdes parte de los objetos, pero en plan... ¿Voy a comerme uno de estos? No. De estos. No, de estos, no. Y una bendita. ¿Vendas puedo craftear yo? Porque creo que no, en verdad. ¿No ha caído aquí mi loot? Se queda en el último sitio que salté. No me jodas. Espérate. Voy a pillar un poco más de madera del velo. Hacemos el gancho. Es que 8 de madera. Tengo 4 más. Voy a pillar los 8. La anterior ya tengo 8 ya. Quiero un poco más. Ok. Aquí no puedo ver lo otro que necesitaba, ¿no? Los materiales. Debería haber fijado la receta. O sea, mira, hay como estructuras de piedra, todo avanzadas. A lo lejos, ¿lo veis? Y hay una torre ahí al otro lado. Vale, pues... Era también líquido del velo. Si no me equivoco. No sé si respawnea el que he pillado. Creo que no, ¿no? O sí, sí, igual sí. Ah, pues no, no respawnea, ¿no? Igual con el tiempo, pero de momento no. Igual puedo hacer la misión de este en notas, hablar con él. No sé cómo cambiar el objetivo de... De ataque. Tiene que haber alguna forma de cambiar. Y no sé cuál es. Daño por la trapera. Contabulador. Ah, contabulador. Ah, que tengo como dos barras. Tengo más esta mina de la que... Tengo como doble barra, mira. Esa pequeñita. Y luego se activa la otra. Vale, es cuando brilla, creo. Únicamente. Eso me ha hecho daño igualmente, ¿verdad? Vale, deberíamos curarnos. Tenemos ahí un notas comiendo. ¿Qué está aquí arriba? Bueno, de paso lo hacemos, luego pillamos el loot. O tenga el gancho. Tengo otra espada. Será igual, entiendo, ¿no? Hostia. Nivel 3. He hecho el parry sin querer. Hostia, ¿esto qué es? Como un... Puesto de alguien, de enemigos. Aldea de los grajos. Hostias. 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 Con la ñ he puesto lo de... No. No sé qué me contabulador, ¿eh? Hostia, son muy duros estos. Uuuh. Son muy duros. Dios, no me dejan rodar, ¿eh? Uf, son muy duros, ¿eh? He tocado huirme. Yo creo que... Yo también creo que he tocado huir. Me siguen por aquí. Se la suda, sí. Me siguen. No os hago nada, tú. Me van a seguir hasta el final. Que si fuese uno a uno, igual podría intentar ir a parry. A ver. Intentamos. Voy a curar primero. Hostia, no. Es como que voy más lento contra esta. Vamos. A ver. A ver. Agua. Vale. Vamos a pillar... Vamos a hacer el gancho y lo otro, a ver si podemos pasar por el puente. A ver. Y damos piel de animal y cuerda. Vamos a ver. Piel de animal. Tenemos nueve. Y cuerda. Aquí no hay. Cuerda y fibra. Planeador. ¿Y está aquí que nos pide esto? Metal, más cuerda y esporas del pelo. Creamos esto, que entiendo que me lo puedo poner por aquí. Sí. Perfecto. ¡Ojo! ¡Míralo! Toma. Vale. Y... Me pica el ojo. Y lo otro necesitamos. La cosa está del velo. ¿Y qué más? Más cuerda, ¿no era? Y esto. Creación. Cuerda. Tienes que hacer vendas, ¿eh? Por cierto. Gancho. Otros dos de cuerda. Gancho. Gancho. Perfecto. Tenemos. Guardamos por aquí. Guardamos por aquí. Vamos a guardar... El otro escudo, supongo que lo podría romper, ¿no? Bloqueo del camino de tierra. Material del terreno. Vamos a guardar todo esto por aquí. Y aquí el resto. La madera del velo. Me lo he fundido casi todo ahora que lo veo. Que me veo. Que lo fijo. Que me fijo. Y guardo también la otra espada. Que veo que... Se reparan al entrar dentro. Creo que lo voy a reciclar, ¿eh? Ah, no puedo. Reciclar siete. Ah, te da runas. Atraen y almacenan energía mágica de todo lo que lo rodea. Para mejorar armas. Ojo. Vale. Tenemos diez. Vamos a usar nuestro loot. A ver cómo usamos el gancho. Donde me guardo el parachute. En los gallumbos. Dios. Topeísimo esto, tú. Uh. Ah, esto es mi loot. Vale. Es decir, cuánta cosa aquí, ¿no? Puedes balancearte. Puedes reciclar objetos y te dan cosas así. Si me pongo aquí, ¿esto qué me da? No me queda del todo claro qué me da dormir. Estoy durmiendo ahora mismo, pero no sé qué me aporta. No me ha quedado muy claro. No. No me queda. No me queda. Gracias.